La mía es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo va Hoy muchos se pierden, viven sin dirección Vagan como ovejas sin un pastor Heme aquí, envíame a mí Heme aquí, envíame a mí Yo iré por aquellos que vagan sin ti Heme aquí, envíame a mí Heme aquí, envíame a mí Yo iré por aquellos que vagan sin ti Heme aquí, envíame a mí Yo iré La mía es mucha, hay gran necesidad Heme aquí, envíame a mí